Gracias por continuar con nosotros, ahora le presentamos nuestro segmento los 5 o más y en el día de hoy este segmento está dedicado al voto en el exterior, veamos. El voto en el exterior siempre ha sido un factor importante para las comunidades dominicanas. En esta edición conoceremos cuáles son los 5 países donde mayor incidencia tiene el voto de ultramar. En el número 5, Panamá. Con 8,205 inscritos representa un 2.13%. Para el 2012 habían 4,439 inscritos y se emitieron 2,967 votos. En el número 4, Italia. Con un total de 8,749 inscritos representa un 2.28%. Para el 2012 había 9,581 inscritos y se emitieron 3,122 votos. En el número 3, Antillas Menores. Con 13,707 personas hábiles para votar representa un 3.56% de los votantes en el exterior. Para el 2012, en el mismo territorio totalizaban 10,230 votantes y se emitieron 5,261 votos. En el número 2, España. Con cerca de 63,000 inscritos representa el 16.39% de los votantes en el extranjero. Para el 2012, habían 63,190 inscritos y se emitieron 23,860 votos. Y en el número 1, Estados Unidos. La nación norteamericana cuenta con más de 270,000 inscritos, representando el 73.37% de los votantes de ultramar. En el 2012, los Estados Unidos contaba con 46,402 inscritos y el número de votos emitidos fue un total de 11,037. Para Lenny's Opiniones, Starling Ramírez. Gracias, Starling, por ese excelente reportaje. Ahora vamos a ver la opinión del doctor Roberto Rosario y qué novedades nos puede comentar con relación al voto exterior. Cómo incide y de qué manera va a ser o no determinante este voto en las próximas elecciones. Bueno, en primer lugar veo que fuiste bastante... hiciste la tarea, como dice la... Ah, gracias, gracias. Y hicieron una investigación muy precisa. Como se pueden dar cuenta, hubo un incremento en la cantidad de electores. Estamos hablando de que a las elecciones del 2012 teníamos 328,000 personas inscritas hábiles para el ejercicio del sufragio en el exterior. Ahora hemos logrado llevarlo a 384,000. ¿Cuál es la diferencia? La lista de electores que se conformó para el exterior llevó 10 años conformarla, desde el año 2002 hasta el año 2012. Es decir, en 10 años la llevamos a 328. Esa lista estaba muy contaminada porque no había muchos requisitos. Había gente que hasta por teléfono se inscribían, otros se les daban los formularios a los partidos, los partidos los llenaban. Como tú entenderás, los partidos no tenían esos controles y los niveles de transparencia. Y por eso ese padrón estaba contaminado. Ahora, en 18 meses, nosotros hicimos una lista de electores de 384,000, donde es obligatorio que la persona fuera y de manera personal aportara sus datos biométricos. Es decir, una fotografía que pudiera ser auditada con un sistema biométrico y una huella digital que de alguna manera esa huella pudiera ser llevada al sistema y comparada contra millones de huellas para determinar que una persona no está inscrita dos veces. Es decir, esas 384,000 personas tuvieron que ir a aportar sus datos y por primera vez tenemos una lista de electores en el exterior real y auténticamente depurada y con suficiente calidad como para garantizar que el ciudadano pueda ir tranquilo a ejercer su derecho al voto. Por demás, va a haber un incremento del voto por la misma razón. Hubo muchas personas que tuvieron que levantarse a las 4 de la mañana y se levantaban a 4 y 5 de la mañana y duraban largas horas con un copuesto bajo temperatura extrema. Y sin embargo, permanecían para inscribirse. En Estados Unidos el incremento, como ustedes pueden darse cuenta, es realmente abismal. Y logramos en Europa también mantener en sentido general la cantidad que lo había hecho. Yo me siento muy satisfecho con la diáspora dominicana. Sobre todo, hay un lugar donde la gente en South Beach, es un restaurante que está entre San Nicolás y 181. En ese lugar fueron 40 mil personas a inscribirse y ese lugar era todos los días inundado de gente. Eso también me imagino que incidió el proceso de sedulación para que se motivaran los dominicanos y con todas las facilidades que se le otorgaron en ese entonces. Claro, y además de eso hubo una publicidad muy efectiva. Se usaron los medios locales, Univision Nueva York, Univision Miami, Univision donde quiera que había estas grandes cadenas, La Mega, todos esos grandes medios de comunicación instalados en cada ciudad fueron contratados, fue muy efectiva. Se usaron espectáculos artísticos donde iban los dominicanos. Por ejemplo, un sitio donde había un concierto de Romeo, que iban muchos dominicanos, nosotros contratábamos un equipo de personas. ¿A usted le gusta a Romeo? Sí, bastante, es un excelente producto dominicano. Y íbamos a ese lugar y distribuíamos los, ellos le dicen flyers, es como... Los bajantes. Los bajantes, los volantes, le decimos nosotros. Y se entregaban y se le daba la información a la gente. Contratamos a la empresa dominicana que representa a Facebook y Twitter. Y a través de esa herramienta llegamos a cada dominicano y le mandamos, le enviamos un mensaje que le llegó y le decía, usted puede inscribirse o puede empadronarse en el lugar más cercano, que en este caso es tal lugar. Y está abierto de tal hora a tal hora. Y eso evidentemente no da resultado. En esta oportunidad tendremos una buena cantidad de colegios electorales. Estamos ahora en la fase de estructurar los lugares específicos donde va a votar. Porque como ustedes entenderán, a los dominicanos en el exterior, cuando le damos su documento de identidad, no le podemos decir dónde va a votar porque primero tenemos que tener el permiso de la ciudad. Y no es fácil votar, administrar un proceso en el exterior. Cuando usted va a votar, usted va a ir a un lugar público, que generalmente es una escuela. Porque imagínese, en Nueva York no podemos tener toda esta cantidad de personas concentrada, votando. Y es una ciudad muy grande, tiene que tener diversidad de espacios. Y además allá te dicen que tú solamente puedes llevar una cantidad de personas. No te permiten que lleve muchas. Entonces en esos lugares, al consulado no podemos llevar 10.000, 20.000 personas. No nos lo permite la ciudad. Entonces cada lugar que nosotros conseguimos, hay que contratarle un seguro, hay que contratar seguridad y a veces hay que pagar alquiler. Entonces estamos en esa fase ahora de hacer los contratos, ubicar los sitios, tener los permisos. A veces hay que tener el permiso de la administración de la ciudad y la administración del condado. Y después del sistema escolar. Y dará tiempo en los 100, menos de 100 días quedan hoy para las elecciones. Sí, da tiempo. Y otra pregunta con relación a ese tema. ¿Cómo maneja la Junta Central Electoral lo relativo al cambio de horario? Sabemos que en muchas de esas ciudades tenemos diferencias horarias de hasta seis horas. Entonces, ¿cómo se maneja ese proceso del tiempo? Y también, ¿cuál entiende usted, para finalizar con lo relativo al voto exterior, que sería el nivel de incidencia en las próximas elecciones? ¿Es determinante el voto en el exterior para un candidato ganar o no? Mire, los tiempos se definen en función de la realidad de cada lugar. En aquellos lugares que el dominicano termina de votar, por ejemplo, en Europa, con tiempo antes de que aquí se concluya, lo que hace que se termine la votación y los resultados no se dan hasta que no son las seis de la tarde de la República Dominicana. Y por eso evitamos que pudieran incidir aquí en el proceso. La incidencia es la siguiente. El voto en el exterior representa el 5%, 5.6. La incidencia es la siguiente.